Auspician Tango en la Bahía Contesur, contenedores para obras e industrias Ecoambiental, servicios integrados en ingeniería ambiental Ecoambiental, servicios integrados para obras e industrias Tango en la Bahía, súper bienvenidos a compartir un programa realmente muy pero muy especial, gracias por esos aplausos, gracias a nuestro público presente aquí en Sueños para compartir un programa único, gracias también por supuesto para acompañarnos en casa en la pantalla de Canal 7, ya este clásico ya en la noche a partir de la hora 20 para compartir grandísimas voces. Queremos arrancar este programa muy pero muy especial como dijimos, un programa en Tango en la Bahía en la cual realmente hoy nos atraviesa el dolor. Acabamos de perder a una queridísima amiga, nuestra maquilladora en esta nueva etapa de Tango en la Bahía, estamos hablando de Anio Quionero, una queridísima queridísima amiga, no solamente por la familia, por la familia Catín en especial por supuesto, aquí en la Tava un lazo indestructible por supuesto, de años de amistad, una persona realmente sin igual, un ser único, un ser de luz, un ser de luz, tal como les decía Osvaldo Catini, una persona que quiero recordar que el año pasado cuando arranqué en la conducción de Tango en la Bahía, lo primero que recibí de ella fue una enorme sonrisa y un abrazo cálido, justamente con eso, con ese abrazo cálido y esa sonrisa siempre, siempre nos recibía Ani Oquionero, con un humor increíble, un humor increíble, con esa mirada chispeante, siempre de buena onda, siempre colaboradora, siempre estando con nosotros, es por esa razón que este programa es especial, dedicado por supuesto a Ani, nuestra queridísima Ani Oquionero, para su familia, para sus hijos, un abrazo enorme, enorme, lo acompañamos en este dolor realmente inmenso. Nos queremos, le queremos siempre recordar a Ani Oquionero de esta manera, con esa sonrisa única, con ese buen humor, con esa buena onda, con esa colaboración, siempre con nosotros, siempre con la palabra justa y un humor realmente increíble, esa es Ani Oquionero, de quien nos despedimos físicamente en el día de hoy, pero que está acá con nosotros en cada grabación de Tango en la Bahía y con ese aplauso para nuestra queridísima amiga Ani Oquionero, realmente hoy un ángel está en el cielo, Ani Oquionero. Nos vamos, nos vamos ahora justamente con lo que tiene que ver y seguimos con nuestro programa, así que bueno, sepan disculpar también, pero bueno, la emoción como les dije y también la emoción que sentimos todos, la vemos a Silvita, a todos los que estamos en Tango en la Bahía, en Sueños, realmente estamos así atravesados hoy, literalmente. ¿Debe continuar el show? Claro que sí, en homenaje a Ani, por supuesto, el show continúa y presentamos a nuestros músicos, si les parece bien, en el piano lo tenemos al maestro Oscar Fregosi. En el bajo, próximamente, Bando Neón, Claudio Milo. Falta, falta, pero bueno, va por buen camino. El maestro Jorge Viñales en guitarra, maestro, gracias. Y arrancamos este programa muy, pero muy especial con un señor de una voz increíble, inconvesurable, realmente hacía mucho tiempo que no nos visitaba, ¿sí? Se lo estaba esperando y extrañando. Fuerte el aplauso para presentarles a Alberto Bianco. Muchas gracias. Buenas noches. Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos y escucho tu voz, y que pienso en mi vida en pedazos, en pago de todo lo que hago por vos, me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor, Si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez, y volvés a mentir, ¿por qué? Yo te vuelvo a abrazar y te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir, yo sé Por qué, que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición, ¿por qué? Mi tormento por vos, mi tormento por vos, y mi angustia por vos, es peor cada vez, y por qué con el alma en pedazos, me abrazo a tus brazos, si no me querés. Yo ya no puedo vivir como vivo, lo sé, lo comprendo con toda razón, Si a tu lado tan solo recibo, la amarga caricia de tu compasión, Sin embargo, ¿por qué yo no grito, que es todo mentira, mentira, tu amor? ¿Y por qué? De tu amor necesito si en él solo encuentro martirio y dolor. ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez, y volvés a mentir, Por qué yo te vuelvo a abrazar, y te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir, Yo sé, que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida, y mi perdición, Por qué? Mi tormento por vos, y mi angustia por vos, es peor cada vez, Si por qué con el alma en pedazos, me abrazo a tus brazos, si no me querés. Si por qué con el alma en pedazos, me abrazo a tus brazos, si no me querés. Muchas gracias, tanto tiempo que no los veía, tanto tiempo. Y ahora estoy contento porque estoy con todos ustedes acá, Y por él puedo compartir un tango, y ahora un vals hermoso, Que le voy a pedir, acá me voy a acercar a los maestros, Acá un cachito, no se pongan nerviosos, don Jorge. Esto dice así. Ayer, estaba recordando, tu casa, mi casa, Portal donde la luna se aburrió esperando, Cedrón por donde el aire se perfuma y pasa, Y al ver que nos pusimos viejos, Y estamos tan solos, Siento un vals en tu piano llorar, Y me pongo a pensar, si no llora de amor, Era la era primera, Que apaga la ojera y enciende el rumor, Una noche te acuerdas un beso, Debajo del cerezo, Se llama nuestro amor, Pudo el amor ser un nudo, Más nudo que pudo luchando vencer, Una casa era pobre, otra rica, Fácilmente se explica, Que no pudo ser, Y así, Con el recuerdo lloro, Tu casa, Tu amor que está marchito en un estuche de oro, Mi amor que al fin de darse se quedó sin brazas, Y al ver que nos pusimos viejos, Y todo fue en vano, Siento un vals en tu piano llorar, Y me pongo a pensar, si no llora de amor, Era la era primera, Que apaga la ojera y enciende el rumor, Una noche te acuerdas un beso, Debajo del cerezo, Que no se llamaba nuestro amor, Pudo el amor ser un nudo, Más nudo que pudo luchando vencer, Una casa era pobre, otra rica, Fácilmente se explica, Que no pudo ser, Una casa era pobre, otra rica, Fácilmente se explica, Que no pudo ser. ¡Bravísimo, bravísimo, Alberto Bianco! Hola Martita. ¡Qué hermoso, qué hermoso tenerte con nosotros! Para mí también. ¡Has vuelto! He volvido, como dijo Saborido. Exactamente, tal cual, ¡Qué lindo que lo hemos requerido! ¡Ahí está! ¡Qué hermoso vals! ¿Le gustó? ¿Absurdo? Absurdo. Tanto tiempo que no escuchaba este vals. Gracias por traerlo. Es de los hermanos Espósito. Gracias. Gracias a usted por traerme a mí. Es la principal, por supuesto, Que estamos acá. Me imagino que viene yo solo, No vino ningún otro conmigo, ¿no? Me parece que no. Hoy no viene nadie. Los músicos no, estamos solos. Los músicos solos. No, está Marina ahora y ya está, Es una chica. Ya está. Y después ya cortamos. No me traigan cosas que no quiero ver. Roland no. Roland no. Roland no. No, Roland no. Hoy no viene. Te lo prometo. Entonces me quedo tranquilo. Bien, fantástico. ¿Se quedan ahí con nosotros? Claro, hacemos una pequeña pausa y ya seguimos en tango en La Bahía. En H2O Complejo Deportivo te ofrecemos todo. Tenemos cuatro sedes altamente equipadas con sector de gimnasio, piletas y todo el servicio que te mereces. Y ahora también conoce nuestra nueva eco pileta de calle Francia 446 H2O. Siempre cerca tuyo. El